Vamos a leer la palabra del Señor dice el Señor te pondrá por cabeza y no por cola estarás por encima de todo y nunca por debajo Siempre y cuando obedezcas y cumpla los mandamientos del Señor tu Dios que hoy te ordeno cumplir ¿Cuántos quieren estar por cabeza y no por cola? ¿Cuántos siempre quieren estar por encima y no por debajo? ¿Verdad? Nos encantaría que todos podamos recibir estas promesas que están en la Biblia ¿Y cuántos creen que ciertas promesas están en la Biblia? Están al alcance de cada uno de nosotros, de cada uno de los hijos del Señor Pero también la Biblia habla acerca de promesas pero también habla acerca de deberes y de responsabilidades ¿Verdad? Esto no es por arte de magia, esto no es simplemente porque a Dios le caemos bien Sino que la Biblia y creo que es una promesa tan grande que dice el Señor no te va a poner, no es que si acaso Sino que dice el Señor te pondrá por cabeza y no por cola, estarás por encima de todo y nunca por debajo Pero luego dice siempre y cuando obedezcas y cumplas los mandamientos del Señor Siempre y cuando vamos a seguir leyendo el verso No te apartes ni a diestra ni a siniestra y de todas las palabras que hoy te mando a cumplir Y aquí está el último y esta es la base de mi mensaje Ni vayas en pos de dioses ajenos y les sirvas La Reina Valera dice y no vayas en pos de ídolos ¿Cuántos quieren que Dios cumpla sus promesas sobre su vida? Hay deberes que tenemos que cumplir Mandamientos del Señor que están en la palabra La Biblia también habla que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda Esto habla de siempre vivir una vida en un balance ¿Y cuántos creen que todos los extremos son malos verdad? Pero cuando Dios nos habla de cumplir sus mandamientos Y cuando Dios nos habla de no irnos ni a la derecha ni a la izquierda Nos está hablando de no irnos a los extremos Sino que es vivir siempre en el balance del Señor Vivir siempre en el centro de la voluntad de Dios Y luego dice y no vayas en pos de ídolos Y en esto quiero centrar mi mensaje hoy día Y mi mensaje hoy día se llama ídolos Todos tenemos ídolos en nuestra vida Todos tenemos ídolos que hemos levantado en nuestra vida Y ídolos quiero definirlo de esta forma Primero voy a definir lo que dice el diccionario Acerca de un ídolo Dice figura o imagen que representa a un ser sobrenatural Y que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma Como si fuera la divinidad misma Persona o cosa por la que se siente un amor O una admiración excesiva ¿Qué es un ídolo? Es una imitación de Dios ¿Qué es un ídolo? Es todo lo que está ocupando el lugar de Dios en nuestro corazón Y quiero que podamos poner Por eso puse por base este versículo que acabamos de leer Porque lo que no nos deja alcanzar las promesas del Señor No solamente son no hacer lo que Dios dice No solamente son que muchas veces nos desviamos a la derecha, a la izquierda Sino que lo que no nos deja que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida Y le acabamos de leer que son grandes promesas Dios promete que te va a poner por cabeza y no por cola Que te va a poner por encima y no por debajo Dios promete grandes cosas Pero lo que no nos deja alcanzar esa promesa de Dios sobre nuestra vida Es que hemos levantado ídolos en nuestra vida Todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestro corazón Es un ídolo Mateo 6.21 dice Donde está tu tesoro Allí estará también los deseos de tu corazón Donde está tu tesoro ¿Qué es lo que más atesoras en tu vida? ¿Qué es lo que más le das tiempo en tu día? Eso es tu tesoro ¿Qué es lo que está por prioridad en tu vida? Eso es tu tesoro Y muchas veces nuestros tesoros se vuelven nuestros ídolos Muchas veces tu trabajo puede ser un tesoro Muchas veces aún tu familia puede ser un tesoro Aún tu esposa, tu esposo, tus hijos pueden ser un tesoro Donde está tu tesoro Donde más están los deseos de tu corazón Allí está tu tesoro Allí está tu corazón Y eso mi hermano, mi hermana se llama un ídolo Hay ídolos que hemos levantado sin querer en nuestra vida Primera de Corintios 8.4 La Reina Valera Contemporánea dice esto En cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos Sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo Y que solamente hay un Dios Solamente hay un Dios Tenemos que reconocer que solamente hay un Dios Pero no solamente lo tenemos que reconocer con nuestros labios Sino que nuestra vida tiene que reconocer que hay un Dios Mi hermano solamente existe un solo Dios verdadero Todo lo demás son imitaciones de ese Dios Todo lo demás son ídolos que nos hemos levantado en nuestra vida Y tengo que reconocer esta mañana que solamente existe un solo Dios Alguien puede reconocer esta mañana solamente existe un solo Dios Solamente Dios es el Dios verdadero ¿Cuántos dicen? Amén Salmo 106 versículo 36 dice Y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina Y yo anoté esto en mis notas La idolatría abre la puerta a la ruina La idolatría abre la puerta a la ruina Y cuando hablamos de ruina Y cuando está hablando que sirvieron a sus ídolos Significa que pusieron todo lo que tenían al servicio de sus ídolos Cuando usted y yo levantamos un ídolo en nuestra vida sin querer Escúcheme bien esto Vamos a comenzar a servir a esos ídolos Vamos a comenzar a adorar a esos ídolos Quizás hay un vicio que lo hemos levantado como un ídolo a nuestra vida Y sin querer vives para servir a ese vicio Hay ídolos que hemos levantado Y digo hemos levantado en nuestra vida Porque hemos sacado nuestra mirada del único Dios verdadero Podemos estar viniendo a la iglesia Y teniendo ídolos en nuestro corazón Podemos estar viniendo a la iglesia Escúcheme bien Y que nuestro corazón esté dividido La idolatría hace que nuestro corazón se divida O sea 10.2 Dice está dividido su corazón Ahora serán hallados culpables Jehová demolerá sus altares Y destruirá sus ídolos Dios está diciendo esto Si me vas a adorar Si me vas a servir Yo te quiero para mí Yo no comparto mi gloria con nadie La Biblia dice que Dios es Dios celoso Dios nos cela Dios nos ama celosamente Él pagó el precio por usted y por mí Tu vida y mi vida le pertenece al Señor Y por eso Él si vamos a tomar la decisión De servir a Dios Tenemos que tomar la decisión De quitar todos los ídolos de nuestra vida Quitar toda la idolatría de nuestra vida Apocalipsis 3.15 La nueva versión internacional dice Conozco tus obras Sé que no eres ni frío ni caliente Ojalá fueras lo uno o lo otro Por lo tanto como no eres ni frío ni caliente Si no tibio estoy por vomitarte de mi boca Lo que Dios dice es tomen una decisión No pueden Lo que Dios está diciendo en otras palabras La traducción lenguaje actual Israel Chaparro diría así No puedes venir a la iglesia Sentarte en la iglesia Y salir de la iglesia Y adorar otras cosas No podemos ser cristianos solamente en la iglesia Y salimos de la iglesia Y nos olvidamos que somos cristianos Claro que no La vida cristiana es una vida Enamorada de Jesús La vida cristiana es una vida Que hemos decidido Dejarle el viejo hombre atrás Las cosas viejas pasaron Y Dios comienza a hacer cosas nuevas ¿Cuánto dicen Dios comienza a hacer cosas nuevas? Pero para que Dios comience a hacer cosas nuevas En mi vida Hay ídolos que tenemos que sacar Hay ídolos que tenemos que votar En el nombre de Jesús Y comenzar a abrazar La vida cristiana Dice ojalá fueras lo uno o lo otro Prefiero que seas Frío Y o prefiero Claro que si Dios nos prefiere Que estemos ¿Cómo se llama? Lleno ¿Verdad? Que estemos Estemos Entendiendo Que lo que Dios quiere De tu vida Y de mi vida Es que estemos apasionados Por el Señor En otras palabras Apocalipsis está diciendo Conozco sus obras Y sé que vuestro corazón está dividido Porque todavía hay ídolos que se han alojado En sus corazones Pero creo que Dios nos está hablando En esta mañana Para que aprendamos a reconocer A examinar nuestra vida A ver si tenemos o no tenemos Ídolos en nuestra vida Isaías 6 1 Dice En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor Sentado sobre un trono alto Y sublime Y sus faldas Llenaban el templo ¿Por qué no vio Isaías Antes a Dios? ¿Por qué Isaías no vio Antes la gloria de Dios? Sino que dice que en el año Que murió el rey Vi yo al Señor En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor Isaías había hecho del rey Usías Un ídolo Isaías había hecho del rey Usías Una imagen de Dios Y quiero que lo puedas ver así Un ídolo es que nos hemos hecho Una imagen de Dios Es mucho más fácil adorar algo que vemos Que algo que no vemos Por eso la gente Deja de poner su confianza en Dios Y pone su confianza en cosas que pueden ver Quizás tu ídolo hoy día es tu trabajo Quizás tu ídolo hoy día es la relación que tienes Quizás tu ídolo hoy día Escúchame bien lo que voy a decir Es un deporte Quizás tu ídolo es un pasatiempo Quizás tu ídolo es el fútbol Quizás tu ídolo es un equipo de fútbol Quizás tu ídolo es aún Las cosas que haces por Dios Muchas veces nuestro servicio a Dios Se puede transformar en un ídolo Y tenemos que tener tanto cuidado con esto mi hermano Porque aún podemos ver a Dios como un ídolo Ver a Dios como una imagen Pero Dios es el único Dios verdadero Que transforma la vida del hombre En el año que murió el rey Usías Vi yo al Señor Y hay cosas en tu vida y en mi vida Que no nos dejan ver a Dios Que nos dejan ver a Dios en partes Pero hay cosas en su vida y en mi vida Que no nos dejan experimentar La gloria de Dios Cuando comenzamos a ser ídolos en nuestra vida Comenzamos a dejar de confiar en Dios Y poner nuestra fe en cosas que vemos Yo no sé usted pero yo quiero ver la gloria del Señor Yo quiero ver las promesas del Señor en mi vida Isaías reconoció Dije en el año que murió el rey Usías Yo vi al Señor Yo experimenté la gloria del Señor Y si hablamos del pueblo de Israel Recuerden que Dios levanta a un hombre Dios levanta a Moisés Un hombre que era conforme a su corazón Donde Dios lo transforma Donde Dios lo cambia Recuerden que Moisés era un hombre iracundo Acababa, mató a un hombre Por eso tuvo que arrancar verdad Era un hombre que no controlaba sus impulsos Pero después la Biblia dice Que no había hombre más manso en la tierra Que Moisés En otras palabras La presencia del Señor Un encuentro con Dios Transforma el corazón del hombre Y por eso usted y yo estamos sentados aquí Porque Dios nos transformó Porque Dios nos cambió Usted no está sentado aquí Temprano en la mañana Con el frío que hace Porque usted sirve una religión Usted sirve al único Dios verdadero Dios nos ha cambiado Dios nos ha transformado Dios nos ha mudado En otro hombre En Deuteronomio 5.4 dice Cara a cara habló Jehová con vosotros En el monte En el medio del fuego Deuteronomio 5.22 dice Estas palabras las pronunció Jehová Con voz potente Potente ante toda vuestra congregación En el monte En medio del fuego En la nube Y en la oscuridad Cuando Dios hablaba con el pueblo Hablaba desde la nube Hablaba desde la columna de humo ¿Sabe por qué? Nunca Dios se le reveló al pueblo Cara a cara Porque Él sabía que si se le revelaba Cara a cara Ellos iban a comenzar A adorar La nube Ellos iban a comenzar A ser Una Un ídolo A la forma Como Dios le hablaba Pero a Moisés Dios le hablaba Cara A cara Porque su corazón Había sido probado Tenía el carácter suficiente Para entender Que Dios quería hablar Con él cara a cara Pero Dios no habló Con el pueblo Cara a cara Porque sabía Que si hablaba Con el pueblo Cara a cara Ellos iban a comenzar A ser un becerro de oro Ellos iban a comenzar A ser de la nube Su Dios Y hoy Creo Que a todos nosotros Nos pasa lo mismo Muchas veces Dios no nos deja ver Toda su gloria Muchas veces Dios no nos deja ver Quizás un milagro Tan visible Porque quizás Comenzaríamos a adorar El milagro Comenzaríamos a adorar La señal Y quitaríamos Nuestros ojos Del creador De los milagros Muchas veces Adoramos Una señal Que Dios hace Pero lo que Dios Nos quiere enseñar En esta mañana Que Dios No quiere Ídolos En nuestro corazón Dios quiere Toda nuestra Devoción Rendida a él Toda nuestra vida Rendida a él La idolatría De nuestro corazón En lo que no Nos deja ver A Dios Cara a cara Y creo que tenemos Que reconocer En esta mañana Que hay cosas En nuestra vida Que se han transformado En ídolos Hay cosas En nuestra vida Que se han transformado En ídolos Colosenses 3.5 Dice Haced morir Todo lo terrenal En vosotros Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos deseos Y avaricia Esto es Idolatría Que el Señor Nos ayude Mi hermano Mi hermana Estamos viviendo Una visitación Del Señor Estamos viviendo El mejor tiempo Que hemos vivido Como iglesia Del Señor Y creo que Dios Cada día más Cada reunión más Nos quiere Limpiar Nos quiere Purificar Nos quiere Hacer más Como Él Que nuestro corazón Este rendido A su corazón ¿Cuánto dicen? Amén ¿Qué ídolos Hemos creado En nuestra vida? Que nos están Impidiendo Ver La gloria De Dios ¿Qué vaca sagrada Hemos creado En nuestra vida? Que comenzamos A adorar más Un becerro De oro De oro Que podemos Ver Que al Dios Invisible Todopoderoso Que no podemos Ver El problema Mi hermano Mi hermana Es que La idolatría Le roba Nuestra adoración A Dios Y comenzamos A adorar A otras cosas Miren lo que dice Primera de Samuel 15 22 Dice Y Samuel Y Samuel Dijo Se complace Jehová Tanto En holocausto Y víctimas Como en que se Obedezca A la palabra De Jehová Ciertamente El obedecer Es mejor Que los sacrificios Y el prestar Atención Que la grosura De los carneros Obedecer Y prestar Atención Verso 23 Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolos E idolatría La Obtinación Por cuanto Tú desechaste La palabra De Jehová Él también Te ha desechado Para que no seas Rey Así como La adoración Me acerca A Dios La idolatría Me aleja De Dios La única Forma Que Dios Pueda rechazarnos Así como lo hizo Con Samuel Es que nuestro corazón Este lleno de idolatría Dios nos ama ¿Cuántos saben Que Dios nos ama? Dios nos ama Más que cualquier otra cosa Entregó su vida Por nosotros Pero así como La adoración Nos acerca Al trono de Dios La idolatría Nos separa Nos desconecta Nos aleja Del trono Del Señor Hay ídolos En nuestra vida Mi hermano Mi hermana Que lo único Que tenemos que hacer Así como dice Primera de Corintios 10 14 Mire como dice Primera de Corintios 10 14 Por tanto Amados míos ¿Qué dice? Huyan Aléjense Huyan De la idolatría Muchas veces Muchas veces La puerta La idolatría Es la puerta La optinación Quizás dice Pastor yo no tengo Ningún ídolo No tengo Ningún Ningún Ninguna imagen En la casa No tengo nada En la casa Pero somos Obtinados Nos paramos En lo que creemos Y nadie Nos saca de ahí La optinación La terquedad Abre la puerta A la idolatría Y quiero que podamos Pensar por unos momentos En forma práctica ¿Qué cosas En mi vida Se pueden levantar Como ídolos? Yo me acuerdo que Cuando estaba en el colegio Tenía No sé Iban primero Segundo medio Y me gustaba mucho Jugar fútbol Era extraordinario Jugando fútbol En serio No Era muy bueno Jugando fútbol Yo creo que Debería estar con Alexi en Milán En este momento Pero Dios me quería Como pastor Por eso Por amor a ustedes No me dejó Seguir jugando fútbol No Pero En un momento Dios comenzó A abrirme Algunas puertas Para comenzar A que gente Me viera Jugaba en la selección Del colegio Ganamos Me acuerdo Ahí en Maipú El Instituto Bernardo Higgins Ganamos el campeonato De Maipú En el gimnasio Bueras Y comencé Era como una generación Dorada en ese momento Comenzamos a ganar A ganar A ganar A ganar Y ¿sabe lo que pasó? De repente Me lesioné el tobillo ¿Usted se acuerda Hermano Jaime Con el Chico Cristian Éramos Juguito de pelota Y después Que me lesioné El tobillo Me recuperé Volví a jugar Me acuerdo Estábamos a punto De jugar Una semifinal El otro tobillo Nueve veces Me quince el tobillo Nueve veces Nueve veces Me quince el tobillo Un día Estaba jugando En la casa Me acuerdo Estábamos jugando La pata pelada En el pasto Y ahí Traté de hacer Me traté de hacer Un Alexis Sánchez Y solo Me quince el tobillo Se me separaron Los ligamentos Del tobillo Estuve tres meses Con la pata así Gracias a Dios No me Operaron Me acuerdo Que en otra oportunidad En un partido Salto A cabecear Caigo yo primero Y el jugador Que me estaba marcando Cae con su toperol Encima de la rodilla Y la rodilla Se me hace así Para arriba Tuve Todo ese año No pude jugar Y nunca Me voy a acordar Que un día Mi papá Cuando me fue a ver Así con la Que estaba En la cama Y me dice ¿Tú crees que es normal? Que te quince Nueve veces el tobillo Y me dice Yo estoy orando por ti Y Dios me dijo esto El fútbol Es un ídolo En tu vida Y yo te lo estoy Arrancando La pasión Por el fútbol Quiero que sea Su pasión Por mí Me acuerdo Que ese año Comencé A estudiar piano Y comencé A adorar al Señor Y esa pasión Por jugar fútbol Se transformó En una pasión Por adorar al Señor Pero el Señor Me tuvo que Quebrar nueve veces Los tobillos Para entender Que por ahí No era Ojalá que a usted Nunca le pase Pero le cuento Esto en mi vida Que yo tuve que Reconocer que eso Era un ídolo En mi vida Que áreas O que cosas En tu vida Se han transformado En un ídolo Quizás estás Llorando Un ídolo Que estás Pidiéndole al Señor Que te lo regrese Y Dios te dice Nunca te lo voy a regresar Porque eso es un ídolo En tu vida Que cosas Se han transformado En tanta importancia En tu vida Que se ha transformado En un ídolo Que cosas En tu vida Y en mi vida Han ocupado El lugar De Dios Será El trabajo Que Dios te dio Será el auto Que Dios te dio Será la casa Que Dios te dio Que se ha transformado En un ídolo En tu vida Toda Buena Da Dios Todo don Perfecto Proviene del Señor ¿Cuánto dicen Amén? Amén Génesis 35 1 Y con este versículo Voy a terminar Dice Entonces Dios le dijo Jacob Prepárate Y mudate a Betel Y establecete allí Y edifica Un altar a Dios Quien sea Apareció Cuando huía De tu hermano Esaú Entonces Jacob Le dijo A todos los de su casa Desháganse De todos sus ídolos Purifíquense Pónganse ropas limpias Ahora vamos a Betel Una vida Una vida de adoración Al Señor La adoración Es lo que destruye Los ídolos Pero escúcheme bien Jacob tuvo que ordenarle A su familia A sus hijos Desháganse de todos Los ídolos Desháganse de todos Los ídolos Cuando estaban huyendo De Labán Dice la Biblia Que Raquel Robó los ídolos De su padre Y se los llevó Los ídolos En ese tiempo No eran otra cosa Que imágenes Que estatuas De oro De bronce De piedras preciosas En otras palabras Raquel Dijo Si nos va mal Me voy a llevar Los ídolos Porque esto va a ser Nuestro sustento Cuando quizás Dios nos deje Desamparados Lo que no sabía Es que eran esos ídolos Los que no dejaban Que Jacob Tuvieron encuentro Con el Señor Que ídolos Hay en tu casa Que ídolos Hay en mi casa Que usted y yo Tenemos que quitar A veces Tenemos más fe En el orópoco Que en Dios Solo hay un Dios Verdadero Dios es un Dios celoso Y Él nos quiere Solamente para Él ¿Qué es A lo que Tomas más Tiempo En tu día Muchos El gimnasio Es un ídolo Mucho El salir Con los amigos Es un ídolo Muchos El trabajo Es un ídolo Muchos El celular Es un ídolo ¿A qué Le estamos Dedicando Más Tiempo De nuestro día Eso Es lo que Está ocupando Los deseos De nuestro corazón Jacob Tuvo que hacer Dos cosas Hablarle a su Familia Y decirle Desháganse De todos los ídolos Y yo voy a Levantar un altar A Dios La adoración Es lo que Rompe La idolatría La adoración Es lo que Rompe La idolatría Pero hay decisiones Que usted Y yo Tenemos que tomar Romper Ídolos Romper Ídolos Quizás Hay cosas En tu casa Que son ídolos Que el Señor Nos ayude A poder Escudriñar Nuestro corazón Que suba el equipo Por favor Poder escudriñar Nuestros corazones Y decirle Señor ¿Qué es Lo que ha Ocupado El lugar De Dios En nuestro corazón Eso es un ídolo La idolatría Nos lleva a la ruina La idolatría Nos hace ser Personas Obtinadas Y así como La adoración Nos acerca A Dios La idolatría Nos separa De Dios Muchas veces El tener La razón Se puede Transformar En un ídolo En nuestra vida Escúcheme bien Muchas veces El dolor Que alguien Te causó Se puede Transformar En un ídolo En nuestra vida Y estás adorando Y sirviendo Al dolor Al miedo Al temor Pero la Biblia Dice que Dios No nos ha dado Un espíritu De temor Sino que De amor De paz Y dominio propio Y creo que Como iglesia Esta mañana Tenemos que pedirle Al Señor Señor Limpia De mi corazón Todo lo que Esté tomando Tu lugar Limpia De mi corazón Limpia De mi casa Limpia De mi familia Limpia De mis hijos Todo lo que No esté tomando El lugar Que a Dios Le corresponde Hay veces Que gente Se pega Tanto Con una serie Que la serie Se transforma En un ídolo Que se pueden ver Una serie En dos días Están toda la noche Pegados Yendo a la serie Y nos arrodillamos A orar Diez minutos Y nos quedamos Dormidos Y con la serie No nos podemos Quedar dormidos Que el Señor Limpie Nuestro corazón Esta mañana De toda idolatría De cualquier ídolo Que se ha levantado Pónganse de pie Y mientras Adoramos al Señor Yo quiero pedirte Que tú comiences A orar Y comienzas A pedirle a Dios Que Él te revele Que ídolos Has creado Que ídolos Están en tu casa Y quizás Que ídolos Tus hijos Están adorando Y sirviendo Todo lo que no Adora Dios Adora el reino De las tinieblas Y tenemos que pedirle Al Señor Que Él purifique Nuestro corazón Donde está Tu tesoro Allí están Los deseos De tu corazón Que los deseos De nuestro corazón Sean solamente Para Él Que los anhelos De nuestro corazón Sean solamente Para Él Que toda ídolos Y toda idolatría Caiga por el piso En esta mañana Y comencemos A declarar La libertad Del Señor Donde está El Espíritu de Dios Hay libertad Los ídolos Caen Las idolatrías Caen Quizás muchos De ustedes Vienen de un contexto De familias Que adoraban ídolos Adoraban imágenes Pero Dios Te ha permitido A ti entender Y tener la revelación Correcta Para romper Con esas maldiciones Generacionales Y declarar Yo no voy a adorar A ningún ídolo No voy a adorar A ninguna imagen Voy a adorar Al único Dios Verdadero Al creador Del cielo De la tierra Al creador De la fuente De las aguas Él es Mi Dios Él es Nuestro Dios No podemos Adorar más Servir a Dios Que al Dios Del servicio Hay muchas veces Que nuestro servicio A Dios Se puede volver Un ídolo En nuestra vida Pero lo que Dios Quiere es que lo amemos A Él con todo el corazón Más que lo que Haces para Dios Dios esta mañana Quiere purificar Tu corazón Levanta tus manos Al cielo Y por unos momentos Comienza a hablar Con el Señor Y dile Háblame Señor Ayúdame a identificar Cualquier ídolo Que se ha levantado En mi corazón Cualquier ídolo Que he estado sirviendo He estado adorando Sin saberlo Te pido perdón Me humillo En esta mañana Delante de ti Y te pido Que tu restaures Mi vida Que tu purifiques Mi corazón Y que tu vengas A traer Un refrigerio Así como Jacob Mandó a quitar Todos los ídolos Y comenzó a levantar Un altar de adoración Esta mañana Levantamos un altar De adoración Para ti En el nombre de Jesús Dos ídolos Ichも No Toda la mañana Gracias por ver el video.